Buenas tardes, hermanos y hermanas, mi hermana María Luisa. Yo tengo una curiosidad, una pregunta, cuando decía el Señor Jesucristo a Natanael, desde ahora en adelante veréis los cielos abiertos, a descender los ángeles, a descender y subir. Entonces a mí me entró una curiosidad porque usted en un estudio bíblico, hermana María Luisa, dijo, muchas personas piensan que Dios está muy arriba, muy lejos, pero no es así, porque el Señor está con nosotros y Él tiene aquí su reino. Entonces me he dado cuenta de que algunos testimonios de algunos hermanos han tenido experiencias espirituales que han visto al Señor Jesucristo descender de una escalera muy alta, descender a la iglesia en una alabanza y me ha entrado curiosidad, ¿dónde está el Señor? ¿dónde mora el Señor? En todas partes. El Señor mora en todas partes, está Dios. Dios lo llena todo, Dios cubre todo el universo, todo lo cubre el Señor. No sé si algunos hermanos saben cuando una gallina tiene sus polluelos y dice que todos los pollos, cuando están recién nacidos, se meten debajo de la gallina. No sé si los hermanos nativos aquí en Europa hayan visto ese fenómeno. De la gallina con sus pollitos, con sus hijitos debajo. Así yo me imagino que es Dios grande y Él está ahí y todo el universo, todo lo que se llame universo, planetas, galaxias, etcétera, etcétera, todo eso, sol, luna, todo, humanidad, todos debajo de Él. Todos debajo del Señor. Él cubriendo todo el universo. Entonces Dios es tan grande. Por eso la esencia de Dios está en todas partes. Por eso Dios está, dice que va a morar en nuestro corazón, que va a estar con nosotros, que va a estar cerca de nosotros, que nos va a rodear, que está aquí a nuestra derecha, que está arriba, en lo alto, en las alturas. Pero ¿cuáles son las alturas? Sí, las alturas para nosotros es arriba. La tierra da vuelta y si nosotros giramos, entonces de pronto estamos con la cabeza para abajo, pero para nosotros sigue siendo la altura. Entonces Dios está en la altura. Dios tiene su rango. Físicamente no hay sitio donde podamos decir que Dios está, porque Él está en todo, en todas partes, la esencia. Dios es Espíritu. Y dice que en Espíritu debemos honrarle, alabarle y reconocerle. Entonces es la grandeza del Señor. Entonces Él cubre todo, cubre todo, todo lo que nosotros, hasta donde nuestra capacidad de razonar, de la mente, podamos entender y comprender qué es el universo. Porque hasta ahí tenemos un límite y ya no podemos pensar más allá, porque Dios nos limitó. Pero entonces un día, pues vamos a entender y a comprender muchas cosas, pero Dios es grande. Así que no se preocupen por las visiones, porque las visiones Dios muestra muchas cosas y muestra el cielo, como aquí los personajes bíblicos, que dice que vio una visión y una escalera que subía y que llegaba allá y que los ángeles subían y bajaban. Sí, eso es cierto. ¿Quién va a dudar? Si Dios es poder, si Dios está en todas partes, si para Dios no es nada imposible, ¿cómo vamos a estar dudando? Que si alguien vio a Dios allí y que alguien dice que Dios está aquí a mi lado o que Dios está aquí en mi corazón. Todo es posible, porque para Dios no es nada imposible. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.